En Quilichao, patrimonio de todos los quilichabueños. La jornada de salud consiste en que todos los compañeros, todos los funcionarios y familiares de ellos puedan asistir a esta jornada, donde hemos invitado a las GPS, a los fondos de pensión, a la caja de compensación familiar y a otras entidades que se han querido vincular para que ellos tengan atención en prevención de enfermedades de transmisión sexual, decoración de bombas y todos los productos que nos ofrecen estas entidades. Esta actividad es muy importante porque fortalece la empresa En Quilichao ESP y que los funcionarios de la empresa tengan un espacio para poder participar de estas actividades. Como por ejemplo, las GPS se vincularon con actividades como lo son vacunación, desparasitación, tamizaje visual, cardiovascular, higiene oral. Todas estas actividades encaminadas a velar por la salud de ellos y de sus familias. Pues para mí hasta ahora, en las horas de la mañana, la jornada me ha parecido muy bien porque nos aprendimos sobre lo que eran las prestaciones, sobre los seguros, cuáles eran, cómo eran lo más fáciles para prestar y sí, compartiendo con los compañeros. Lo que más nos llamó la atención ahí, por lo menos de mi parte, fue lo de la jornada de vacunación, muy buena, me pareció muy bien. Ahorita se sabe que los cambios de clima y todo eso, las enfermedades están abundando. Entonces, me pareció muy bien la jornada de vacunación. Trabajamos con la fundación Funky Diversa, Quilichao Diversa. Es una fundación sin ánimo de lucro, que estamos dedicados a hacer campañas de prevención de VIH-Sida. Sobre todo, enseñando el buen uso del condón, dando talleres de extrema discriminación, sensibilizando a la comunidad, a la no estimulación en sexo, raza, religión, diversidad de género. Y la jornada que en sí la he visto aquí, excelente, muy buena, gracias por invitarnos. Ha sido un gusto para nosotros estar aquí, acompañándonos y espero que nos tengan más en cuenta. En Quilichao, patrimonio de todos los quilichabueños.